Hoy huevos rellenos de ensaladilla de langostinos deliciosos. Cocemos y pelamos los huevos, los partimos por la mitad y separamos las yemas de las claras. Nos quedamos con la mitad de las yemas y las mezclamos con un resto de ensaladilla que teníamos de antes. Rellenamos las mitades, los decoramos con mayonesa casera, ponemos medio langostino por encima, les damos un poquito de amor con el resto de las yemas y ya estaría listo.